¿Revisamos esta? ¿La revisamos rápido? ¿Les parece? Comenzamos entonces. ¿Están ahí, cierto? En el control de entrada tenemos lo siguiente. Se supone que tenemos una función proposicional de la forma pdn igual a n al cubo menos n más 3, y la idea es probar que esta expresión, n al cubo menos n más 3, múltiplo de 3, para todo n los naturales. Entonces, en la primera parte solo se pide escribir la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es lo mismo que queremos probar, con la única diferencia que en vez del n ponemos un k. Entonces, la hipótesis sería que se cumple pdk. ¿Y qué cosa es pdk? Que k al cubo menos k más 3 es múltiplo de 3, para todo k en los naturales. ¿De acuerdo? Y k un número fijo. ¿Ok? Esa es la hipótesis. O sea, se supone... ¿Y qué cosa es la hipótesis? Algo que suponemos que es verdadero. Y después se pide escribir la tesis. En la tesis tomamos exactamente lo mismo que queremos probar, y en vez del n ponemos un k más 1. O sea, la tesis, que es lo que vamos a probar, es que pdk más 1 se cumple. Es decir, que k más 1 al cubo menos k más 1 más 3 es un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Y después tenemos que aquí aparece la demostración. ¿Ya? A ver, aquí en el caso particular de este ejercicio, dado que se habla de ser múltiplo de un número, acordémonos que un número va a ser múltiplo de otro, por ejemplo. Así un recuerdo del concepto de múltiplo. Por ejemplo, 15 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Pues el 15 se puede escribir como 3 multiplicado por una constante. Por un cierto k, que en este caso sería 5. El lápiz no me quiere escribir, así que un ratito más voy a escribirlo. O sea, el 15 sería 3 por 5. O sea, cuando existe esa constante, que en este caso es un 5, tal que esto se escribe como 3 por 5, significa que el 15, esta expresión, es múltiplo de 3. Si uno es capaz de escribirlo 3 por algo. Entonces, para la demostración, lo que nosotros tenemos en el fondo que escribir, que es equivalente a la pdn que aparece arriba, es que existe un p, una constante en los números z, en el caso del ejemplo era el número 5, tal que en el cubo menos n más 3 es igual a 3 por ese número. Este numerito p, que aparece acá, que es un número entero. O sea, si existe ese número, nosotros vamos a poder decir que este es 3 multiplicado por ese número. Va a ser un múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer la demostración usando inducción, lo que hay que hacer primero son siempre, 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 hay que hacer estos pasos que aparecen acá. A ver, voy a borrar acá. Y voy a escribir lo que estuve hablando. Que 3 por p. Este p que aparece acá, pertenece a los números enteros. En nuestro caso particular, de nuestro ejemplo, sería el número 5. Si nosotros somos capaces de escribir el 15 como 3 por algo, ese algo existe, entonces 15 es múltiplo de 3. Es lo mismo que estamos usando acá. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros mostramos que existe ese p, entonces vamos a decir que efectivamente esta expresión es un múltiplo de 3. Entonces probamos para p de 1. Es decir, reemplazamos en vez del n ponemos un 1. Y nos queda 1 al cubo, menos 1 más 3, igual a 3. ¿Y 3 es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque lo podemos escribir como 3 por 1. ¿De acuerdo? P de 2 es verdadero, por eso nos conviene revisar con los dos primeros elementos. En vez del n ponemos un 2. 2 al cubo, menos 2 más 3, nos queda 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí, es 3 por 3. ¿De acuerdo? Y después escribimos la hipótesis de inducción. Que en este caso sería que K al cubo, menos K más 3, es múltiplo de 3. Y lo que es lo equivalente, es decir, que existe un p en Z, tal que K al cubo, menos K más 3, es igual a 3 por sp. Esa es la hipótesis. O sea, sabemos que existe este p. Y la tesis es exactamente lo mismo. Que K más 1 al cubo, menos K más 1, más 3, es múltiplo de 3. O sea, eso significa que existe un número Q, lo vamos a llamar Q, porque aquí como lo llamamos P, podría ser T cualquier letra, un número entero, tal que esta expresión, que es K más 1 al cubo, menos K más 1, más 3, es 3, es 3 multiplicado por algo. ¿Ya? A ver, lo que aparece acá es el desarrollo de esta expresión. O sea, no hay otra cosa más que el desarrollo de lo que aparece ahí. ¿De acuerdo? Esto. ¿Esto que está acá? El desarrollo de este K más 1 al cubo, menos K más 1, más 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser capaces de tomar esta expresión y escribirla como 3 por algo. Este algo es lo que nosotros andamos buscando. Ese Q. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? En la demostración, nosotros partimos de una de las partes, del lado izquierdo, de lo que queremos chequear si es que es múltiplo de 3 o no. Entonces, tomamos toda esta expresión que está acá. O sea, una manera es hacer eso y empezar a desarrollar y tratar de poner de alguna manera la hipótesis dentro. Y otra manera es, fíjense ustedes, tomar la hipótesis. Nosotros sabemos que esto es múltiplo de 3. Entonces, a ver, vamos a ver, fíjense acá, esta expresión, K al cubo más 3K al cuadrado más 2K más 3. Esto, que está acá, lo vamos a escribir de alguna manera donde tengamos que utilizar la hipótesis. O sea, usar este factor en alguna parte. Entonces, perdón, K al cubo más 3K al cuadrado más 2K más 3. Fíjense que acá, en este término, fíjense que, el objetivo es usar esto. Fíjense que, K al cubo lo tenemos. Ya, K al cubo, está ahí. Menos K. Aquí no aparece el K cuadrado, entonces, bueno, pero aquí aparecen 2K. Y el 2K, fíjense ustedes, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Cómo lo podríamos escribir? El 2K va a ser igual a 3K, ah, me voy a tener que ir a la pizarra. De nuevo, no me está dejando escribir esto. Siempre me está boicoteando la clase de pizarra. Me voy a la pizarra. Voy a tratar de seguir acá. Si me vuelve a tradicionar, me voy a la pizarra. El K al cubo está ahí. Este lo vamos a dejar, lo vamos a escribir al final. Aquí hay 2K, pero nosotros querríamos escribir el 2K como algo que tenga menos K. Entonces sería 3K menos K, ¿no es cierto? Fíjense, esto es este. Más 3. Más 3. ¿Sí? Y nos falta ese otro. Más 3K al cuadrado. ¿Ya? Esto que está escrito acá es exactamente lo mismo que está escrito acá. Y ahora, con esta expresión, fíjense que nosotros esa expresión va a ser igual acá al cubo menos K más 3 más 3K al cuadrado más 3K. A ver, revisen. Esto que está acá ¿será igual a esto otro? sí, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ok, entonces, fíjense que esto que está acá por hipótesis se puede escribir como 3 por P, porque eso por hipótesis sabemos que existe. Esto es 3P. 3 por P. Y pregunta, ¿esto que está acá es múltiplo de 3? Sí, ¿no es cierto? Porque podemos factorizar por 3. Esto va a ser 3 factor de K cuadrado más K. ¿Se fijan? Entonces, esto es múltiplo de 3 más esto otro múltiplo de 3, toda esta expresión es múltiplo de 3. ¿Ya? Por lo tanto, se cumple para n igual a K más 1, luego se cumple para todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, súper. Ya, vamos ahora a ir al otro al otro al otro control, el de salida. Este es más o menos parecido, parecido, parecido. Este de nuevo es una inducción. ¿Ya? A ver, dice P de n 7 elevado a n más 1, cualquier número de la forma, 7 elevado a n más 1 es divisible por 8. Ya, para todo n impar en los naturales. Ojo con eso, que aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo que es para todo n, sino que solamente para todo número impar. ¿Ok? Eso hay que tener cuidado. Entonces, dice, solamente escribe la hipótesis de inducción. Fíjense, aquí hay una cosa importante, que es que en el enunciado se nos está diciendo que solamente para los números impares. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. ¿Cómo nosotros escribimos un número impar en general? Un número impar en general es de la forma 2 por algo más 1 o 2 por algo menos 1. Cualquier número impar siempre se puede representar de esta manera. donde el k es un número natural. ¿Ya? ¿Sí? Cualquier número impar. Por ejemplo, el 5 sería 2 por 6 menos 1 es 5. Y así, cualquier número impar se representa así. Por eso, cuando escribimos la hipótesis de inducción, ya no podemos usar lo que habíamos usado antes, donde poníamos en vez del n cambie por el k. No, 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 no. Porque ahora este n no es cualquier n, es un número impar. Por lo tanto, en vez de poner el n, tenemos que poner un 2k menos 1, que sería. ¿Qué significa esto? En vez del n ponemos 2k menos 1 más 1 y tenemos que probar que esto es divisible por 8. ¿De acuerdo? Y ahora la tesis sería, fíjense, a ver, aquí hay un detalle interesante en este ejercicio que es este. Miren, por ejemplo, acuérdense que los números siempre se mueven un par, un impar, un par, un impar, un par, en la recta real, un impar, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, nosotros estamos considerando, por ejemplo, el impar, el impar, 2k menos 1 primero. Si este es 2k menos 1, si este número es 2k menos 1, ¿cuál sería este? Pensando que aquí hay una unidad entre cada uno, sería el 2k menos 1 más 1, o sea, es 2k, y ahí aparece el par. ¿Cuál sería el siguiente impar? El 2k más 1. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros por hipótesis, ¿se acuerdan ustedes que tomábamos, suponíamos verdadero para n igual a un cierto número? Y después, en la tesis, era ese número más 1, o sea, el siguiente de ese número. Pero, ojo, el siguiente de este número impar que nosotros estamos considerando que es 2k menos 1, perdón, impar, hay que considerar el siguiente impar. Entonces, si este impar es 2k menos 1, el siguiente número impar es 2k más 1, ¿de acuerdo? Por eso se toma acá, en la tesis, el 2k más 1, que significa que 2 elevado, perdón, que 7 elevado a 2k más 1 más 1 es divisible por 8. ¿De acuerdo? Ya. Y ahora veamos la demostración. La demostración, ojo, como acá nosotros estamos trabajando, vuelvo a insistir, solamente con los números impares tenemos que pensar cuáles son los números naturales impares, está el 1, el 3, el 5, etcétera. Por lo tanto, el primer paso es verificarlo para los primeros dos números que están dentro del conjunto que estamos estudiando, ¿no es cierto? Que sería el 1 y el 3. Entonces, PD1, uno dice 7 elevado a 1 más 1 es 8. ¿El 8 es divisible por 8? Sí, porque es 8 por 8. Fíjense que el concepto de divisible y ser múltiplo son similares. ¿Ya? ¿Esto es divisible por 8? Claro, porque se puede escribir como 8 por 1. Después, en 3, en vez del n ponemos un 3, 7 al cubo más 1, 7 al cubo más 1 nos da 344. ¿Y eso se puede escribir como 8 por algo? Sí, 8 por 43, por lo tanto, se cumple. Lista la primera parte. La hipótesis ya la habíamos escrito, ¿de acuerdo? Y la tesis tenemos que encontrar ese valor de q. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, hay dos maneras de enfrentar este problema, partiendo de acá, de uno de los dos lados y de alguna manera agregando esto o la otra forma que es lo que vamos a hacer acá es partiendo de la hipótesis y de alguna manera conseguir que este lado se convierta en este lado que está acá. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Acá nosotros tenemos el 7 elevado a 2k menos 1 pero nosotros quisiéramos tener 7 elevado a 2k más 1 entonces tendríamos que multiplicar a ambos lados por algo que nos cambiara este menos 1 por conseguir un más 1 o sea, tendría que ser 7 al cuadrado ¿por qué? Porque nos queda fíjense 7 elevado a 2k menos 1 por 7 al cuadrado más 7 al cuadrado igual a 8p por 7 al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Ahí me estoy criando y es lo que tenemos acá abajo. 7 y esto nos queda acuérdense multiplicación de potencia de igual base conservamos la base y sumamos los exponentes nos queda 7 elevado a 2k más 1 claro, nos queda 7 elevado a 2k más 1 más 49 que sería 7 al cuadrado igual a 8p por 7 al cuadrado ¿Se fijan? Ahora, observemos lo siguiente observemos lo siguiente que nosotros ¿qué queremos? Queremos obtener que aparezca este término acá entonces uno dice bueno hagamos el siguiente reglín en vez de escribir el 49 vamos a escribir 1 más 48 esto es 49 por supuesto igual a igual a 72 por 8p lo que está acá este 1 lo vamos a dejar porque concéntrense que nosotros queremos este término así que tiramos el 48 para el otro lado que es lo que está escrito acá ¿Estamos de acuerdo? Listo súper bien porque acabamos de obtener lo que queríamos al lado izquierdo que era 7 elevado a 2k más 1 más 1 y esto que está al otro lado lo podemos factorizar por 8 claro y listo hemos obtenido que ese q que andábamos buscando este término que está acá que es 7 al cuadrado por p menos 6 ¿De acuerdo? y es un número es un número entero así que acabamos de mostrar que este es 8 multiplicado por un algo ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto p de k más 1 es verdadero ¿Ok? Y si demostramos que p de k más 1 es verdadero se supone que se cumple para la proposición se cumple para todo n impar y uno escribe al final simplemente el mismo Luzia original ¿Estamos de acuerdo? ¿Estimados? ¿Sí? No sé si están de acuerdo o no o no se entienden o no misterio ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya vamos a ir entonces vamos a ir a a la clase 9 Ay, perdón Vamos a la clase 8 clase 8 7 clase 8 Ya y ahora vamos a la clase 9 Después de Ah, les recuerdo que tenemos la prueba el día el lunes 4 de octubre ¿De acuerdo? Para que echen un vistazo y se recuerden el 4 de octubre ¿Ya? Y entra de la clase 1 hasta la clase 10 o sea entraría hasta lo que vamos a ver esta semana ¿Ya? ¿Ya? Ya Ahora la clase número 9 Lo primero que se pide es escribir Ah, esta es de sumatorias Solamente escribir la propiedad telescópica La propiedad telescópica bueno, hay que escribir la enunciada nomás que nos dice que la sumatoria desde 1 hasta n de a sub i más 1 menos a sub i es lo mismo que a sub n más 1 menos a sub 1 ¿Ya? Y la generalizada esta es la es la telescópica normal por cuando empieza en 1 y la generalizada es cuando empieza en un número cualquiera en este caso un m cualquiera La sumatoria es de i más m hasta n de a sub i más 1 menos a sub i y esto va a ser igual a a sub n más 1 menos a sub m ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Ya Veamos el problema número 2 Dice dado a sub 1 o sea el primer término de una sucesión igual a e al cuadrado partido por 1 que en el fondo no es otra cosa más que e al cuadrado multiplicado por menos 1 esto que está acá corresponde a la sub 1 y el a sub 2 es e a la cuarta partido por 3 multiplicado por 1 medio y se nos da el a sub 3 que sería e a la 8 partido por 5 multiplicado por menos 1 cuarta entonces se pide encontrar la fórmula general que genera el a sub 1 el a sub 2 y el a sub 3 ¿Ya? entonces vamos observando esto se hace solo por inspección fíjense que cuando n vale 1 nos queda e al cuadrado cuando n vale 2 nos queda e elevado a la cuarta y después cuando n vale 3 nos queda e elevado a 8 fíjense que hay que visualizar primero como generamos en función de un n el 2 el 4 y el 8 entonces uno dice bueno esos son los exponentes de la e como generamos el 2 el 4 y el 8 entonces uno dice bueno 2 al cuadrado 2 a la 1 es 2 2 al cuadrado es 4 2 al cubo es 8 ah listo entonces 2 elevado a n y de ahí nace este exponente 2 elevado a n ¿de acuerdo? en el e después fíjense acá abajo el 1 el 3 y el 5 ah super bien el 1 el 3 y el 5 son números impares por lo tanto nosotros sabemos que los números impares son de la forma 2 por algo menos 1 así que 2 n menos 1 ya tenemos listo este término ahora tenemos que visualizar el otro término el otro factor tenemos menos 1 1 medio menos 1 cuarto primero fíjense que cada vez que aparezcan negativos positivos negativos positivos o positivos negativos se vayan alternando más menos más menos siempre aparece en el baile digamos en la fórmula un menos 1 elevado a n ¿ya? que es lo que está acá ¿de acuerdo? cuando n vale 1 nos queda menos 1 sí cuando n vale nos queda negativo cuando n vale 2 nos va a dar algo positivo así que no hay problema cuando n vale 3 nos va a dar de nuevo algo negativo listo ahora tenemos que generar este el 1 medio y el menos 1 cuarto ah entonces son potencias de 1 medio ¿no es cierto? ¿un medio elevado a cuánto? a ver cuando n vale 1 fíjense que aquí no aparece el 1 medio por lo tanto no puede ser un medio elevado a n entonces cuando n vale 1 nos queda 1 menos 1 es 0 ah fantástico porque así aquí no aparece el n cuando n vale 2 porque estamos pensando ahí va a ser un medio elevado a 2 menos 1 que nos da 1 ¿de acuerdo? y así cuando n vale 3 nos queda un medio elevado a 3 menos 1 que es 2 que sería el 1 cuarto el 1 cuarto con este menos que nos quedó acá y nos quedó el menos 1 cuarto y esto que está acá es la fórmula general que genera todos estos 3 elementos de la sucesión ¿estamos de acuerdo? voy muy rápido ya ahora en la 2.2 se dice escribir la productoria de los n primeros términos de esto que está acá aquí simplemente hay que dice la productoria hay que llevar a notación es súper sencillo dice la productoria de los primeros para los n primeros términos entonces va a ser la productoria desde i igual a 1 hasta n porque son n términos y ponemos la fórmula nomás aquí falta un paréntesis este paréntesis que está acá no es necesario ponerlo porque es la productoria de toda esta expresión ¿y eso es todo? ¿estamos de acuerdo? ¿preguntas? ¿no? ya están como silenciosos hoy día no sé si es porque están cansados de tanto descansar la semana pasada quizás medio frío si me voy a poner algo tengo la ventana abierta un minuto ya este ejercicio este ejercicio es usando usando las sumatorias conocidas lo interesante que en el ejercicio están las las fórmulas no necesitan bueno ustedes las pueden tener a mano obviamente pero aquí están escritas dice la sumatoria desde 1 hasta n de i va a ser igual a n por n más 1 partido por 2 esta es una fórmula la sumatoria desde 1 hasta n de los i al cuadrado esta es la fórmula y la sumatoria de 1 a n de los i al cubo esta es la fórmula ¿ya? entonces calcular y simplificar usando lo anterior no se hace dos problemas ya esta sumatoria es bien interesante ¿por qué? porque es una sumatoria doble donde aparecen términos que dependen de la variable y fíjense la voy a poner con rojo la variable y la variable y y y y ¿se fijan? esta sumatoria depende de la variable y y la que está fuera depende de la variable x ¿de acuerdo? x x la x está ahí y la x está acá ¿ya? entonces ¿cómo se hace esto? esto por definición cada vez que uno tiene una sumatoria doble la sumatoria que está fuera queda fuera entonces se aplica primero la sumatoria que está adentro o sea vamos a aplicarla a esta ¿de acuerdo? entonces como la variable que está adentro después nos vamos a preocupar de la sumatoria que está más afuera como la variable que está adentro es y todo lo que tenga y es variable y todo lo que tenga x es constante estamos pensando solamente en esta sumatoria entonces ¿qué hacemos? vamos a desarrollar el argumento de la sumatoria de adentro insisto nos concentramos solo en la sumatoria de adentro entonces desarrollamos parabinomio nos queda esto que está acá ¿no es cierto? ya parabinomio eso y después fíjense en esto que está acá a ver cómo voy a enrollar un poquito arriba en revés esto que está acá es lo mismo que la sumatoria sumatoria ah me voy a la pizarra porque si no voy a estar pasando rabia todo el rato que no puedo escribir así que me voy a la pizarra ya teníamos ya tenemos la sumatoria sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 de la sumatoria desde y igual a 1 hasta k desde y igual a 1 hasta k de x multiplicado por 4 x cuadrado menos 4 x y más y cuadrado ahí está ¿ya? y esto que está acá en la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 de la sumatoria desde y igual a 1 hasta k y ahí multiplicamos 4x al cubo menos 4x cuadrado y más x y cuadrado ¿de acuerdo? y esto va a ser igual a la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 fíjense bueno aquí la sumatoria insisto estamos solo preocupándonos de la sumatoria adentro la sumatoria de una suma de una resta la suma de la resta de la sumatoria de la sumatoria desde y igual a 1 hasta k de 4x cubo menos la sumatoria desde y igual a 1 hasta k de y más va perdón me comí me comí de 4x cuadrado y más la sumatoria desde y igual a 1 hasta k de x por y 4 ya en la sumatoria que está dentro la variable es y por lo tanto como la variable es y solamente lo que tenga y es variable todo lo demás es constante por lo tanto las constantes salen fuera de las sumatorias ya entonces en la sumatoria de adentro lo que fíjense que como y es la variable 4x al cubo es constante por lo tanto esto que está acá corresponde a ver en general la sumatoria desde a ver como fórmula la sumatoria por ejemplo desde y igual a 1 hasta n de una constante siempre es igual a la constante multiplicado por el n de acuerdo de una forma entonces en este caso particular esto que está acá es una constante constante en el contexto de esta sumatoria que depende de la variable y no tiene y por lo tanto es constante por lo tanto el resultado de esto va a ser la constante multiplicado por lo que está acá arriba en este caso es k de acuerdo menos que parte de este argumento es constante todo lo que no tiene y o sea va a ser 4x cuadrado por lo tanto sale para afuera la constante ya más acá de nuevo constantes x ya estamos de acuerdo hasta ahí voy a borrar un poquito aquí arriba si no hay ninguna pregunta nosotros tenemos voy a volver a la pizarra nosotros tenemos nosotros tenemos estas fórmulas para que les saquen una foto para que si las estén mirando tenemos las siguientes fórmulas acá arriba esas fórmulas que están arriba donde dice sabiendo que yo les pido que les saquen una foto porque las vamos a utilizar entonces para que las tengan a mano ya ya entonces y ahora vamos a ir volver a la pizarra para ocupar esas fórmulas voy a borrar esto también ya ahora nosotros vamos a aplicar las fórmulas que les mostré recién ya entonces fíjense que nosotros tenemos acá puede ser igual a la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 d aquí no hay ninguna fórmula que aplicar porque esa fue la constante entonces nos queda 4kx lo podemos ordenar así que se vea más bonito y acá la constante que hago pero fíjense que aquí viene la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de i de la variable que corresponde a la primera fórmula que aparece que aparece en lo que les proyecté recién que dice que la sumatoria desde i igual a 1 la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 partido por 2 ¿ya? entonces aquí tenemos la sumatoria desde i fíjense que la variable es la misma que aparece ahí solita la variable es la que aparece ahí solita entonces va a ser el límite superior de la sumatoria sería k por k más 1 partido por 2 más x y la otra fórmula es la sumatoria desde ay perdón 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 la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la variable al cuadrado y esa fórmula dice n por n más 1 no me voy a alcanzar no me voy a alcanzar me chiquito el espacio la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los i al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2 n más 1 partido por 6 ¿ya? entonces fíjense que acá esta sumatoria de la variable desde 1 hasta k de i cuadrado fíjense la variable es desde 1 hasta n del cuadrado entonces el límite superior de la sumatoria lo reemplazamos acá entonces nos va a quedar voy a borrar esta otra nos va a quedar el k por k más 1 por 2k más 1 partido por 6 ya revisen hasta ahí para ver si hay alguna pregunta no hay preguntas no hay preguntas entonces vamos a ordenar un poquito esto va a ser la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 de 4k por x al cubo menos vamos a ordenar esto nos va a quedar 4k por k más 1 partido por 2 por x al cuadrado más para no ocupar después porque así no nos queda espacio más k por 2k más 1 por 2k más 1 partido por 6 y esto multiplicado por ¿cuál es la variable ahora? ahora vamos a aplicar esta sumatoria la variable es x por lo tanto todo lo que no tenga x es constante ¿de acuerdo? entonces ahora ¿qué hacemos? ahora bueno aplicamos que la sumatoria de una suma u de una resta en la suma la resta de las sumatorias y todo lo que no sea x es constante por lo tanto nos va a quedar 4k uy perdón sí estoy escribiendo con este mismo color nos va a quedar 4k ah perdón 4k 4k por la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 de x al cubo menos 4k ah bueno ahí puedo simplificar nos queda 2 2k por k más 1 por la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 de x al cuadrado más k por k por k más 1 por 2k más 1 partido por 6 por la sumatoria desde x igual a 1 hasta 6 de x ¿ya? ¿estamos de acuerdo? bien y ahora simplemente acá en esta usamos fórmula en esta usamos fórmula y en esta usamos fórmula ¿ya? ya vamos a irnos al apunte y acá vamos a ver cómo termina el ejercicio simplemente reemplazando la fórmula estamos nosotros acá a lo mejor no se va a ver no se va a ver no cambié opinión mejor volvamos a la pizarra terminamos lo vamos a dejar escrito numéricamente y después el cálculo viene lo hacen ustedes con la calculadora ya ya vamos a dejar escrito entonces nos va a quedar 4k multiplicado por este numerito que está acá se hace con la tercera fórmula que aparece en el formulario que dice que esto es igual al n que en este caso es 6 por 6 más 1 partido por 2 y todo esto elevado a 3 menos 2k por k más 1 por y la fórmula dice n que es 6 por n más 1 por 2n más 1 que sería 2 por 6 12 más 1 que es 13 partido por 6 más más k por k por k más 1 por 2k más 1 partido por 6 y multiplicado por y la otra fórmula sería el n por el n más 1 que es 7 partido por 2 ¿de acuerdo? y ahora les queda a ustedes de tarea digamos revisar con calculadora chequear que estos numeritos corresponden a los numeritos que aparecen acá ya que les va a dar lo mismo y si uno hace las multiplicaciones los desarrollos etcétera llegan a esta expresión que está acá ¿de acuerdo? ¿ya? disculpe ¿usted nos mandó una una imagen con la fórmula de la sumatoria en la que salía i elevado a 3 ¿cierto? sí pero en esa me sale que es n por n más 1 partido en 2 elevado a 2 no a 3 ¿es a 3 o a 2? es a 2 es a 2 a 2 ya ok 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 es a 2 ya ya y eso sería estimados preguntas acuérdense que nos queda una clase más y en esa clase es la última que entraría en la prueba del 4 de octubre ya para que vayan cubriendo y avanzando ¿estamos? ¿sí? ¿preguntas? ¿consultas? ¿no?